¡Venga! Y que hoy vamos a tapear al estilo de uno, vamos a hacer unas croquetas de jamón serrano acompañadas de un buen vino. En un sartén agregamos 100 gramos de mantequilla, mientras se derrite incorporamos una cebolla cabezona cortada en jugos muy pequeños. Apenas esté transparente agregamos unas 8 tajadas de jamón serrano y las doramos. Ahora es momento de hacer nuestro roux, y para eso agregamos 100 gramos de harina de trigo, dejamos que se dore y echamos un chorro de vino blanco. Apenas se avapore el alcohol agregamos toda nuestra leche elate y mezclamos. Una cucharada de ajo granulado Media cucharadita de pimienta, un poco de sal Y en todo el proceso no paramos de mezclar para que no tengamos ningún grumo, cada vez va a espesar más. Y ya cuando veamos el fondo de la olla, apagamos y la llevamos a un recipiente para que se enfríe y así poderlo meter a la nevera por dos horas mínimo. Pasado el tiempo, cogemos la mezcla y hacemos bolitas. La llevamos a la harina, después al huevo Y seguimos con la miga de pan Como dirían nuestros amigos de ñam, truco de la abuela Volvemos a pasar al huevo y otra vez a la miga de pan Así hacemos con toda la mezcla y las llevamos 20 minutos al congelador Sacamos, freímos en abundante aceite hasta que estén doradas Retiramos, escurrimos y emplatamos Venga, que van a flipar Que les digo, les va a encantar